Cambio, todo un carvario de decepciones Amarillo se pinta la cara Amarillo son sus corazones Y el amor de la boca va a falta Arcadí de sus amores La verdad, la verdad, la verdad Benditos son los que llenan de esperanza Rapada' al galón cada rincón de mi carro Sin importarle que nunca vayan a ser campeones Por eso vivan los copocados De toda España, por esos colores Por eso viva mi cari, viva localiza, viva su torre